Sentí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró y al temblado lo miré Cuando se estancó y sin habla me quedé Sábrame a la cama y sin vida me arrendó Yo lo vi así y verá lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven al suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven al suelo, ven Ay, pero ven, ven, ven a robarme a mí Cuando me miró y al temblado lo miré Cuando se estancó y sin habla me quedé Sábrame a la cama y sin vida me arrendó Yo lo vi así y verá lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ven al suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven al suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven al suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven al suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, ven al suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven al suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí ¡Un lagrúmón! Ay, pero ven y ven a robarme a mí